Mujeres fuertes no se dejan dominar por un hombre. Foto, UNSPLASH muchas veces es el carácter, la autoestima y el amor propio de una persona es la que la lleva a salvarse de un montón de malos momentos, experiencias y también de malas personas. Esta combinación entre me amo, pero también sé amar a los demás es perfecta, si no me crees, solo basta con poner ejemplos. ¿Por qué crees tú que una mujer que tiene estas características no es fácil de dominar por un hombre tóxico? Aquí las 10 respuestas, una mujer con tal fuerza interior es independiente y puede cuidarse a sí misma. Ella no solo luchará sus propias batallas sino que también te ayudará a luchar contra las tuyas. No se hace pasar por víctima o vencedora, ella ve a su hombre como un compañero para ir de la mano. Ella actúa con amor y afecto desinteresado, pero sin correr el riesgo de ser usada o tomada por sentado. 2. Sabe lo que quiere una mujer fuerte, sabe lo que quiere, lo que se necesita para conseguirlo, y si vale la pena. Esto incluye ser la persona que persigue a un hombre en el que está interesada, sus ambiciones o incluso empujarse a sí misma para hacerlo mejor. 3. Ella no necesita a alguien que haga su trabajo, sino que lo hará por sí misma, no importa lo difícil que sea. Sin embargo, este rasgo puede ser muy intimidante, los que están a su alrededor pueden no saber qué hacer por ella porque lo hace por sí misma. 3. Respeta la honestidad y vulnerabilidad. Una mujer fuerte no es una dama indefensa, ni siquiera una mujer maravillosa. Ella es simplemente su propia persona, sin necesitar a nadie más para serlo. Tiene un profundo entendimiento de sí misma y de los demás, casi como una psicóloga autodidacta. Esto significa que ella no vacila en preguntarse a sí misma, a los demás o a su hombre las preguntas difíciles y profundizar en su mente, infancia, cualquier trauma y experiencias que le cambien la vida. 4. Ella no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad honestamente y espera también lo mismo de su hombre, sabiendo que no habrá juicio o condescendencia. 5. Ella ve a cada persona como un ser humano con su propia historia y punto de vista y te ayuda a hacerlo también. 6. Y así es como ella sabe si tú eres el que estará a su lado para enfrentar las situaciones más duras de la vida, si no, ella puede hacerlo sola. 7. Una mujer fuerte no es del tipo de las que evitan la intimidad, sino que de hecho desafía y sorprende a su hombre con ella. 7. Como alguien que se siente cómoda en su propia piel, si te ama, no se detendrá en expresar sus sentimientos. 8. Ella también espera que su ser querido esté abierto a una intimidad más profunda, para que ambos se muestren mutuamente apasionados en mostrar que son el uno al otro. 5. 6. Puede ser un detector de mentiras humano o una mujer fuerte considera la confianza como una de las virtudes más elevadas y no se la da ociosamente a nadie. 7. Ella confía y lo espera de aquellos que cree que son dignos, que son veraces y no endulzan sus palabras, dan falsas promesas, excusas o son pretenciosos. 8. Ella probablemente verá a través de cualquier egoísmo o comportamientos falsos. 9. Si no puedes ser totalmente honesta con ella, no tendrá problemas en sacarte de su vida, mujer fuerte no se deja dominar por un patán. 10. Foto, un splas conociendo su valía y valor, ella no actúa amablemente hacia aquellos que son hipócritas o inconsistentes en sus palabras y acciones. 11. Si un hombre actúa a distancia, ella le devolverá el favor y no se dejará engañar. 11. Como amante apasionada, te pondrá en tu lugar si la faltas al respeto o la tratas como si fuera débil. 12. Necesita alguien que la respete lo suficiente como para dejarla hacerse cargo y no despreciarla, ella hará lo mismo por ti también. 7. Puede ser intensa y difícil de manejar pasando por su propio conjunto. 7. Conjunto de luchas, ella puede ser muy intensa, esto podría ser difícil de soportar para la gente que ama. 8. Ya sea su punto de vista, sus arrebatos emocionales o sus pensamientos profundos y cicatrices, son todos ellos algo que ella quiere mostrar y compartir con orgullo con su pareja y espera que tú te muestres de la misma manera, sin secretos y sin esconderse. 9. Este tipo de mujeres pasarán un infierno por ti si eres leal y estás comprometido con ella. 10. Pero si tiemblas o no le respondes, ella no tendrá problemas para dejarte ir, ya que siente que se merece algo mejor y no tiene tiempo para tus juegos. 11. Ella estará bien después de quedar herida, cuidará de sus propias heridas y volverá a levantarse, enfrentando nuevos desafíos y encontrando una pareja digna de nuevo. 9. Ama incondicionalmente, ella es fiel y tiene un lado maternal que ella muestra a la gente que ama. 10. Ella espera que su pareja la ame con intensidad similar y hará cualquier cosa para guiarla, apoyarla, amarla y luchar por él, así que él también saca lo mejor de ella. 11. Este tipo de amor incondicional es muy raro y difícil de encontrar. Los hombres menos fuertes probablemente huyen antes de enfrentarse al desafío de amarla con tanta abnegación. 10. Te mostrará quién eres y quién puede ser una mujer como esta. Es el tipo que te mira a los ojos, te analiza, y trata de mostrarte quién eres, incluso las partes que tal vez puedes esconder. Ella te dirá lo increíble que eres y de lo que eres capaz y también te indicará tus errores, ayudándote a corregirlos. Esta poderosa figura suya puede ser difícil de manejar para los hombres, ya que los pone en un caos emocional. Con este fuerte sentido de autoafirmación, independencia, honestidad e incluso una profunda pasión, una mujer fuerte necesita un hombre fuerte. 11. Cualquier otra persona es libre de irse y encontrar a alguien más adecuado para él, ya que es más que capaz de vivir felizmente en solitario. 12. Parejas felices, amor propio, mujeres fuertes, dignidad, mujeres inteligentes, un hombre no puede dominarte si eres una mujer fuerte como liberarte de un patán. 12. Parejas felices, amor propio, mujeres fuertes, dignidad, 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 mujeres fuert